Audio receta del blog de Juana Zujillo Sopa de cebolla gratinada a lo puerto Tan solo dos días desapacibles, oscuros y lluviosos son los que hacen falta para que el cuerpo de una empiece a echar en falta unas sopitas calientes para la cena ¿Será cosa de la edad o será que por fin he descubierto que las sopas son lo mejor del mundo para reconfortar cuerpo y espíritu? Así que hoy y con esta sopa de cebolla gratinada a lo puerto queda oficialmente inaugurada la temporada otoño-invierno en mi casa Ingredientes 300 gramos de cebolla 80 gramos de queso gruller rallado 1 litro de caldo de verduras 1 litro de agua 40 gramos de mantequilla 30 gramos de harina 4 cucharadas de oporto 8 rodajas finas de pan de barra Pimienta y sal Como preparar Sopa de cebolla gratinada a lo puerto Pelamos las cebollas y las cortamos en rodajas finas Derretimos la mantequilla en una olla y sofreímos las cebollas a fuego suave Las revolvemos de vez en cuando para que tomen color dorado Espolvoreamos las cebollas con la harina, removemos unos segundos, vertemos el caldo, el agua, una pizca de sal y de pimienta y revolvemos Tapamos la olla y dejamos cocer durante unos 25 minutos más Si vemos que se consume demasiado líquido añadimos un poco más de agua Retiramos del fuego y añadimos el vino o puerto Mientras tanto encendemos el gratinador del horno Tostamos ligeramente el pan y lo reservamos Repartimos la sopa en cuencos individuales de los que pueden ir al horno Colocamos dos tostadas encima de cada cuenco Las salpimentamos y las espolvoreamos con el pan rallado Gratinamos en el horno y servimos enseguida Espero que les haya gustado Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!